Hola cracks, espero que estén muy bien, les saludo a su amigo Félix. La razón por la que hago este video es para agradecer a todos mis suscriptores. En serio, muchísimas gracias. Sin ustedes no hubiéramos llegado a los 100 suscriptores. Así como escuchaste, ya somos más de 100 cracks en este canal. Te hablo a vos, que todavía no estás suscrito a mi canal. ¿Qué estás esperando? Aquí vas a divertirte y aprender mucho. También quiero informarles sobre los cambios del canal. Estuve pensando mucho tiempo, analizando qué puedo hacer, qué videos subir. Si subir tutoriales, tops, qué contenido ofrecerles a ustedes. Y he decidido que no solo voy a hablar sobre fútbol. En este canal estaré subiendo tops, tutoriales, videos graciosos, distintos tipos de videos. Para así entretener a todos mis suscriptores. Voy a dejar de hablar solamente de fútbol porque no quiero que se aburran. Y esos son los cambios que estoy aplicando en el canal. Para no perder tanto tiempo, vamos directo al video. Un domingo 1 de septiembre, el Monumental de Núñez se rendía ante la figura del crack José Luis Chilaver. Este hombre fue el mejor arquero del mundo en dos oportunidades. Aún tiene fresco en su memoria el recuerdo de este gol. Lo califica como el mejor de su carrera. Para el deleite de sus ojos, ahí les va el golazo de José Luis Chilaver. Hay falta de chamor y se viene Chilaver para el arco. Atención que se viene Chilaver para el arco de Burgos. Tiro libre de Paraguay. Inmediatamente cuando hubo falta, despegó Chilaver de su valla. ¿No es un poco exagerado? ¿No es muy lejos? ¿Te digo una cosa, miembro? Ahora, no es muy lejos. Es para Chilaver. Los jugadores argentinos, alguno tendría que quedar en la mitad de la cancha. Están todos defendiendo. Alguien tendría que aprovechar la posibilidad de un rebote. Alguien tendría que pararse en la mitad de la cancha. Batistuta por lo menos. Le va a pegar Chilaver. Atento, Germán, atenta. Me acomoda bien la barrera, le dice la brasileña. El capitán de Paraguay. Argentina gana por una cera. Chilaver te puede dejar en ridículo en cualquier momento. Pero me parece exagerado. Es muy lejos. Muy lejos, miembro. ¿A usted le parece? Le parece. ¿Sabes, Fernando, que Verón le comenta eso mismo a Sensini? ¿No es un poco lejos? Le va a pegar Chilaver. Le digo una cosa, no es lejos. Insisto en esto, eh. Le va a dar el capitán. Argentina gana 1-0. Le entrará Chilaver esa pelota. Argentina está ganando. Se acerca Chilaver. Se toma su tiempo el zurdo. Atención, Burgos, atención. Ahí va Chilaver. Le entró. ¡El de Paraguay! Lo hizo Chilaver de tiro libre. A los 41 minutos y medio, empate el partido. Argentina-Paraguay 1-1. Lo hizo Chilaver de tiro libre. Sí, señor. Chilaver te puede dejar en ridículo en cualquier momento. Como a nosotros en este caso, nos parecía lejos el tiro libre del arquero paraguayo. Yo creo que aquí jugó mucho el nerviosismo, la tensión. Le pica la pelota delante a Burgos. ¡Qué bien le pega Chilaver por afuera de la barrera donde están dos paraguayos! Burgos la quiere sacar para el costado. Le pica antes y se le mete. Espectacular. Espectacular, sensacional, estupendo. De seguro, a más de uno se le habrá erizado la piel con este golazo. Si quieres seguir viendo videos como este, dímelo en los comentarios. Hazme saber qué te pareció. Comenta qué video quieres que haga la próxima. Dale like si te gustó mi video. No te olvides de suscribirte, si aún no lo has hecho. Comparte con tus amigos para que podamos seguir creciendo. Acuérdate que está vigente el gran sorteo que realizaré si llegamos a los mil suscriptores. Estén pendientes a mis videos. Para eso, suscríbanse. Desde ya, muchísimas gracias a todos. Son geniales. Hasta luego.